Hola, estoy aquí en las fiestas de la Carmela 2023 en Vallecas y voy a ver la actuación de unos grupos rock Bueno, va a estar bien, nos vemos No deja de avanzar y sigo en este error Entender que tengo que entender ¿Acaso es mi debil? ¿Acaso es mi debil? ¿Acaso es mi debil? ¿Acaso es mi debil? Tengo sentándome en la vida Poncar unos brazos en los Como perder la cuerda y estirar la tensión Me permite el pelo y este duro Todas las ganas de soltar, las esperanzas empiezan hoy En el final trae la inconsciencia y aparta todo lo imaginado Se baña en la mano, escondido, escondido Bajo un pacto suave, que se miran en la brisa de esas melancas Encontrando la salida con despreza y vigor Enfrentando bien la vida, con calumón la cruz de luz Conceder la puerta y estirar la tensión Te perdiste, pero ya es que te beso, tantas ganas de soltar La liberación empieza hoy Es mi amor, lo que no es La liberación empieza hoy 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 Yo soy yo Yo soy yo que llega el día en el que se cumple la autofía La liberación empieza hoy 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 Y a un sueño que llega a ti, aunque nunca se cumple la autofía En tus manos no hay prejuicio, que puedes ser tú mismo Tengo a los animales, hombres, libres por el campo Y a los árboles, el pendiente, todo mundo de los ángeles ¡Vamos, chéjate! ¡Vamos, chéjate! Para aguantar a ti, que te toca salir de este señor El silencio de algunas memorias Te encontrarán, te traicionan Lo que es cierto e irrefutable Es que te toca hacerse responsable Y si no quieres de ti, si le pides ya por ti Y si sientes que es libre, no ha visto más por ti No intentes engañar, no me dejes arrastrar Lo que puede que vosotros me dan más ¡Viva! ¡Viva! Cuando vas a despertar Cuando vas a despertar Cuando voy a despertar No es el momento vieja No es el momento No es el momento Vamos a despertar ¡Viva! 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 Vamos a ir a un poquito rápido MÚSICA ¡En la boca llega! No cortes el móvil, no tienes sentido La historia que sigue abriendo ese marido Pero el mundo es partido en mi vida ¡No! No logro entender ¿Qué es un pie en tu casa? ¿Qué es un pie en tu casa? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué tenemos que parar los demás? ¡Por que ya te hagan! ¡Fuera! 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 Pienso que no se espera Sufre la madre tierra Sufre la madre tierra Y me duele y me da ¡Súbre! Sabe muy bien cuando callas Mientras no esconderás a los demás Hoy me niego a ver cómo se empurre el mundo Por culpa de su vida Sabe muy bien cuando callas Mientras no esconderás a los demás Hoy me niego a ver cómo se empurre el mundo ¡Muchas gracias, vayacas! ¡Muchas gracias, vayacas! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.